Para mis hermanos valientes que salen de su patria a buscar un futuro mejor, el homenaje de Javier Jaza, la estudiantina Saúde Perú. ¡A la vida! En la lejanía, lejos de mi tierra, estoy luchando, buscando un futuro a bienvenido, dejando en mi pueblo lo más querido, soy un forastero inconsolable, lejos de mi pueblo inolvidable. La melancolía que la tejipecho me dice vuelve, la melancolía que la tejipecho me dice vuelve, volveré a mi tierra de cantadora, lejos de sus aires mi alma llora. Tierra prodigiosa, incomparable, son sus valles verdes inagotables. Todos vuelven a donde nacieron, volveré a mi hijo que envejece, donde mi paloma cada noche, le pide a la luna que regrese. Todos vuelven a donde nacieron, al cariño de ayer añorando, lindemos amigos, estás compas, mis penas de amores consolando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!